El mensaje es una forma, es una forma basada, es una forma con poesía, la sensación del dicto para! ¡Hey! ¡Vengo! ¡Sumo! ¡Bajo! ¿Mano para qué? ¡Nada para mí! ¡Miré los trajes! ¡A las viejas! ¡A las muertas se suelen! ¡Miré los trajes! ¡Abro! ¡Santo! ¡Sumo! ¡Santo! ¡Todo con patrón! ¡Nada por los dos! ¡Miré los trajes! ¡A las muertas se suelen! ¡Miré los trajes! 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 ...¡Gracias, dign文 fatto! ¡Gracias!